21 de junio de 1986, bienvenidos al Estadio Jalisco en Guadalajara para ver Clásico Mundial entre Francia y Brasil. El toquecito es de Junior y quedó solo careca. El acompañante natural de Diego Armando Maradona en el Napoli decía presente y entonces la canarinha estaba al frente. Muchos acontecimientos extraños, emotivos tuvo el partido. Este centro, la apariciones de Michaud Platini, anotando su gol 41 vistiendo esa camiseta. Además, ese día precisamente cumplía 31 años. Este es el maestro Zico frente a la pelota. Brasil quería ponerse al frente, pero Zico no podía. Y entonces el lamento era profundo en el equipo sudamericano. Sobre el final del partido, un acontecimiento bochornoso. Fíjense, Belón queda solo frente a Carlos y Carlos lo detiene. Sí, una locura. No le sacó ni la lengua el árbitro. Y entonces imagínense la bronca, ¿no? Se lo querían devorar enterito a los franceses. Bueno, la prórroga no se alteró. Nos vamos al momento de los penales. Ahí donde Zico tuvo su revancha, sí, el maestro encontrando gol. Michel Platini. ¿Qué pasó con Michel? Ah, no te puedo creer, Michel. Más bien, su regalito de cumpleaños llegó de los pies de Julio César. ¿Pero qué hizo Julio César? Desperdició la oportunidad de la victoria. Y entonces la oportunidad fue para Luis Fernández. Y el franco español se puso frente a la pelota. Y este señor, sí, va a ser el encargado de anotar y regalarle la victoria y clasificación a Francia. Chao, Brasil. No es de todas las copas, ¿ah? Un gesto, sin duda alguna, histórico.